Un reo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario, CCP, de Copiapó murió después de ser agredido por otro interno. A pesar de los esfuerzos médicos para salvarlo, la víctima falleció en el Hospital Regional de Copiapó. La Dirección Regional de Gendarmería de Atacama ha informado del incidente a los familiares de los internos y ha notificado al fiscal de turno, quien ha solicitado la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Además, se ha iniciado una investigación interna por parte de la institución penitenciaria y se ha realizado un allanamiento en el área donde ocurrió el hecho. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.